¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Diario de Desarrollo de Victoria 3. Seguimos con los Diarios de Desarrollo de Sphere of Influence, que recordamos que se ha retrasado el 24 de junio. Tenemos que esperar prácticamente dos meses más, pero bueno, ya sabéis que en principio es con un buen motivo. Así que bueno, vamos a seguir teniendo novedades durante esta semana. Se han dicho que va a haber Diarios de Desarrollo igualmente hasta el final. Y esta semana tocaba el gran juego, ¿no? Ese nuevo contenido a nivel de eventos, de entradas de diario, decisiones, logros, etc. Que iba a entrar pues para toda esa región en conflicto entre Rusia e Inglaterra, pero ha sido retrasado la semana que viene. Y hoy nos hablan de los Catalizadores Diplomáticos, que es una nueva característica que va a ser parte del parche 1.7. Y que le va a dar bastante más vidilla al juego. Es como una especie, es por así decirlo, como el elemento o la ocurrencia que activa que suceda algo diplomáticamente, ¿vale? Por así decirlo, por ejemplo, para que os hagáis una idea de un Catalizador Diplomático. Imaginaros que sois, por ejemplo, Países Bajos y entréis en bancarrota. Entonces, el hecho de que tú entres en bancarrota activa un Catalizador Diplomático. Ese Catalizador Diplomático es, oye, Países Bajos ha entrado en bancarrota. Eso va a generar una ocurrencia diplomática. Que, por ejemplo, puede ser que Francia cambie su actitud diplomática hacia ti y se ponga en beligerante y vaya a proceder a invadirte en los próximos tiempos, ¿no? Entonces, es un poco la idea, para que os hagáis... vais a decir, joder, pero si eso un poco ya sucede en el juego, ¿no? Pero la cosa es que es una especie de contenido nuevo que va a habilitar que sucedan cosas como que se creen lobbies, como que cambia la actitud diplomática de los países, como que puedan suceder conflictos, creación de pactos diplomáticos, etc. Así que dicen eso, que es un tipo de ocurrencia diplomática que puede ser positiva o negativa entre dos países. Hay muchos tipos de Catalizadores y aquí nos dan algunos ejemplos. Por ejemplo, las relaciones entre dos países incrementan en un nivel. Por ejemplo, pasan de ser cordiales amistosas, que baje la autonomía de un vasallo. Puede crear un Catalizador Diplomático que cree un lobby pro... por ejemplo, un lobby anti-señor en ese país. Que dos países acaben en el mismo lugar en una jugada diplomática. Como veis, son cosas muy generales que vamos a ver continuamente. Que un país reforme su gobierno y difiera de manera significativa, ideológicamente, del gobierno de otro país. Por ejemplo, que se haga comunista. Por ejemplo, supongo que creara una serie de Catalizadores para que se pongan en contra o a favor algunos países. Un país declara a otro su rival. Un país rompe un pacto diplomático con otro. Como veis, son acciones diplomáticas que vemos continuamente en las partidas. Dicen que pueden resultar esto en la creación de lobbies relacionados con otro país. Pues como he dicho eso, si bajas la autonomía de un vasallo, pues probablemente se cree un lobby en contra tuya. Por decirte, en plan, que coño, que demonios haces, no bajándome la autonomía. En este caso, fijaros aquí, se ha firmado un pacto defensivo entre Brasil y Estados Unidos. Y se ha creado un lobby proamericano, proestadounidense. Comprendido de industrialistas y terratenientes. Como digo, un poco soset del diario desarrollo de hoy porque es que tampoco tiene mucho más esto. Ahora nos hablan un poco de cómo funciona la inteligencia artificial de la diplomacia. No vamos a leerlo. En fin, ¿qué ha cambiado en la 1.7? Pues básicamente que cuando la inteligencia artificial selecciona un poco qué quiere hacer diplomáticamente, pues se van a hacer tiradas. Y que el sistema que había hasta ahora era bastante simple. Y ahora con el uso de los catalizadores diplomáticos, pues como que todas las jugadas van a tener cierto impacto. Y van a ver cuál es su deseo estratégico. En fin. De que nos hablan, por ejemplo, es un caso en el que un país se va a la bancarrota. Todos los países que tengan relaciones diplomáticas con este país van a recibir un catalizador diplomático. Y van a repensar un poco cuál es su actitud respecto a ese país. Entonces ahora todos... Como que la conclusión un poco de todo este diario desarrollo es que todo lo que hagamos en Victoria 3 ahora va a tener como un impacto bastante mayor. Sobre todo con los países con los que estemos lidiando, ¿no? Fíjate que la inteligencia artificial ahora va a ser mucho más transparente y comprensible en sus comportamientos. Porque vamos a poder, como digo, interpretar más por qué suceden las cosas. De hecho, lo muestran aquí, ¿vale? Cuando cambie su actitud de un país respecto a nosotros. Podemos pasar el ratón por encima de esa actitud. Y nos van a mostrar por qué tiene ese deseo estratégico hacia nosotros, ¿no? En este caso, por ejemplo, Gran Bretaña con Corea. Con los Choson. Gran Bretaña ve a los Choson en necesidad de protección en sus gestiones geopolíticas. Y probablemente intervengan de nuestro lado en jugadas diplomáticas. Y puede que nos acaben ofreciendo ser su vasallo, ¿no? Han adoptado este deseo estratégico debido a un incremento en las relaciones con los Choson. Ahí está, ¿eh? Así que nada, en realidad, pues es como digo, una mecánica que vamos a ver continuamente a lo largo de nuestras partidas. Y que va a aportar bastante más transparencia y entender un poco cómo suceden las cosas. En general es un rework a todos estos cambios diplomáticos. Y que, por cierto, se integra con las diplomacias y demás. Lo cual, en mi opinión, es bastante bienvenido porque si algo hay que romper una lanza a favor de la victoria es que en general es fácil o te facilita que comprendas por qué pasa cada una de las cosas, ¿no? Es como que en otros juegos muchas veces no sabes por qué la inteligencia artificial hace lo que hace. Probablemente son como cosas aleatorias a veces y tal, pero en victoria 3 pues al menos vamos a obtener esa tranquilidad de saber por qué suceden las cosas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, también esas actitudes diplomáticas nuevas, esos comportamientos. En este caso estamos viendo el de mantener el equilibrio de poder. Mantener el equilibrio de poder es una de las estrategias diplomáticas más sencillas. Y hace que la inteligencia artificial persiga objetivos diplomáticos más moderados, evitando exceso de infamia y prefiriendo debilitar a sus rivales en vez de expandir sus fronteras, ¿no? Esto lo vemos mucho con la inteligencia artificial que muchas veces declaran una guerra y la ganan a los rivales. Y no necesariamente conquistan territorios, sino que en victoria 3, por ejemplo, se liberan muchos países, ¿no? Es típico verle a Armenia y Georgia liberada a Rusia, es súper típico en el victoria. Y por ejemplo, pues cuando invades a Brasil, suele salir mejor, por ejemplo, liberarle a Amazonia, que es una región súper interesante a nivel de recursos. Y es mejor que conquistarle territorios, ¿no? Como que le debilitas más de esa manera y evitas que se ponga más tocho, ¿no? Y eso es como una estrategia muy chula que existe en el victoria 3 y que en otros juegos de Paradox, pues, como digo, tampoco existen. Así que nada, chicos, poco más que decir. Diario desarrollo muy cortito. Supongo que muchos diréis que es poco interesante. Pero bueno, como digo, la semana que viene, viene yo creo el que para mí es el más interesante junto a los bloques de poder de todo el DLC. Que es el contenido, que es lo que más ganas tengo, lo que más me guste, lo que más disfruto. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.